escondidos si nos da la gana de besarnos sin rendirle cuenta lo prohibido que mi boca haga lo necesario y luego que mis manos toquen tu vestido encender el brillo de tus ojos con el simple roce de mis dedos si la vida es solamente una para que esperar si solo a ti te quiero si solo a ti te quiero y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero saludos chuladas de parte su amigo José Torres un abrazo para todos ustedes